Suena, lo, 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 No sé, pa' que se lo hace Cartagena Arriba la marita como dice Esa chica que va allá, la que va allá Tiene un chocho en la falda, ay, ay Sería que ella se la puso, puso No se dio cuenta, ay, qué pena Oye, yo vale Sería que ella se la puso, puso No se dio cuenta, ay, qué pena Pero cómo no vacila ella con ese chocho Que tiene la falda Yo no sé ¿Quién sabrá comer ese chocho bonito? Sería rato O la cucaracha ¿Cómo dice? ¿Quién sabrá comer ese chocho bonito? Sería rato O la cucaracha Oiga Que lo diga la gente que vino a vacilarte esta vaina bonita ¿Cómo dice? Chacho Qué bonito está, mira, mira cómo va Esa Esa Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién sabrá comer ese chocho bonito? ¿Quién sabrá comer ese chocho bonito? Sería rato Sería rato O la cucaracha ¿Y dónde está mi chapeter? Tíralo por el centro, mister Pa' romperle la malla Chacho Chacho Qué bonito está, mira cómo va Chica que vaya Más fuerte, Cartagena Chacho Qué bonito está, mira Mira cómo va Esa Mira qué va Pero mira Pero mira que chocho bonito Mira que chocho bacano El que viene Esa Mira que estoy preparado Justo aquí con el palo Pa' cantarle a ella, compa La cucaracha Mira qué chocho bonito Mira que chocho bacano No escuchamos nada Mira que estoy preparado Listo y aquí con el palo Pa' cantarle a ella, compa La cucaracha Pero mira que chocho bonito Mira que chocho bacano El que viene Esa Mister Esa Mira que estoy preparado Listo y aquí con el palo Pa' cantarle a ella, compa La cucaracha Mira que chocho bonito Oiga Mira que chocho bacano El que viene Esa En la palo Ay mira que estoy preparado Listo y aquí con el palo Pa' cantarle a ella, compa La cucaracha ¿Cómo dice chalequín? Yo no sé